¿Listos? 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 ¿Ya se pueden sentar? Tranquilos. ¿Qué les decía? Están de pie. Esperen, que usted está sentado sobre mis informaciones. ¡Ah! ¿Papá del Wall-E? ¡Ah! ¡Ay! ¡Más muerto! ¡Papá del Wall-E! ¡Ah! ¡Más muerto! Sí. ¿Listos? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siempre, alhamdulillah, por todo, por todo, por todo, por todo, alhamdulillah. Bendito Dios. Dentro de las cosas por las cuales Allah s.a. La que alegría es Allah s.a. es por el hecho de ser musulmanes, No hay otra forma, no hay otra manera, no hay otra, no hay ninguna otra manera o camino para, en verdad, ser felices que a través del Islam. ¿Sí? ¿Sí? Eso es la verdad y no hay ninguna duda al respecto. Allah s.a.v. envía al Islam para obtener el éxito en esta vida y el éxito en la otra vida. ¿Sí? Allah s.a.v. crea las leyes a través del Corán y los ahaliz del profeta s.a.w. s.a.w. para decirnos realmente cómo debes, cómo la persona puede adquirir una tranquilidad, un balance, ¿sí? Una felicidad real en este mundo y en el otro. ¿Sí? Y Allah s.a.w. le prometió al profeta s.a.w. que su ummah, o sea, que su nación iba a ser la más grande de todas. ¿Sí? Y por eso el profeta s.a.w. en el Corán y está en las tradiciones islámicas, de que a Allah s.a.w. le gusta, obviamente, que el ummah del profeta s.a.w. sea grande, sea numeroso. De hecho, Allah s.a.w. le dice, ¿sí? No dejen de tener hijos por miedo a la pobreza. Y Allah s.a.w. le dice, ¿Por qué? Nosotros no le pedimos sustento, dice Allah. Nosotros no le damos sustento a Allah s.a.w. ¿Por qué? Porque Allah da el sustento. ¿Sí? Por esa razón, Allah s.a.w. coloca reglas y digamos como una guía a seguir en todo momento. Y el verdadero balance, o digamos que la verdadera felicidad dentro de este mundo, es también el estar acompañado durante su vida. ¿Sí? O gente, los hemos creado de un hombre, de una mujer, y de ahí los hicimos en naciones, para que se conozcan, para que se relacionen, ¿sí? Y de esa manera, sí, Allah s.a.w. sabe que nosotros, por naturaleza, nos gusta estar siempre acompañados. Por eso nos gusta estar, buscamos estar con amigos, buscamos estar con familia, buscamos estar siempre acompañados. Y Allah s.a.w. obviamente coloca al hombre y a la mujer para que se acompañen, pero de la manera que Allah s.a.w. ordena. ¿Sí? Nosotros sabemos de que, digamos, los hombres, aquellos hombres que en algún momento llevaron una vida de promiscuidad, de estar aquí y allá y allá, realmente si hacen un recuento, no eran felices porque al estar con una mujer, luego con otra, luego con otra, luego con otra, se dio cuenta que eso no daba la felicidad real. Uno se sentía vacío. Y lo mismo con la mujer. Por eso Allah s.a.w. que dice, no van a jugar el uno con el otro, no van a utilizarse como un objeto, sino utilizar a la mujer como un objeto, de que solamente por un rato, mientras me gusta y luego ya chao. No. Allah s.a.w. ordena el respeto hacia la mujer, ordena el respeto hacia el hombre, ordena que cada uno se respete a sí mismo, que es muy importante. Si yo no me respeto a mí mismo, no voy a respetar a las demás personas. ¿Y yo cómo me respeto a mí mismo? Si yo voy a escoger una compañía, tiene que ser una compañía que me aporte, no que me quite. Que me ayude a acercar más a Allah y no que me aleje más de Allah s.a.w. Por eso Allah s.a.w. decreta el matrimonio. ¿Por qué? Aún más sabe por qué hace sus cosas. ¿Por qué prohíbe el noviazgo a Allah s.a.w.? ¿Sí? ¿Por qué prohíbe eso? Porque es mucho más fácil salir de una relación cuando no hay ese compromiso, ¿cierto? Y no está esa parte religiosa. ¿Por qué hay tantas madres cabeza de hogar? ¿Por qué hay tantas mujeres que lastimosamente tienen hijos y el papá ni aquí ni allá? ¿Sí? En muchas ocasiones sí las engañaron diciendo que les iba a dar cielo y tierra, pero no hubo un compromiso real. ¿Sí? Por eso Allah ordena, si uno quiere una mujer, es hombre, valiente, ¿sí? Y se casa. No se suicida. Eso es para los cobardes. ¿Sí? Matrimonio es para los valientes. ¿Ok, Mahmud? Masha'u. No, mentiras. El profeta S.a.w. menciona que el matrimonio es la mitad del din. Siempre lo he dicho, siempre se ha mencionado, pero tenemos que ponerlo nuevamente en práctica. ¿Sí? Sí, es muy lindo hablar del amor, es muy lindo hablar del respeto, del apoyo, de la paciencia, de que cuando haya problemas lo vamos a solucionar hablando. ¡Listo! Muy bonita esta teoría. A la práctica ahora sí, a través del matrimonio. ¿Sí? Todo eso que uno habla, que Masha'u. que esto, que aquello, que a la mujer se respete, que a la mujer se le quiere, que a la mujer se protege. Todo eso, a partir de este momento, es donde uno lo empieza a practicar realmente. Y lo mismo la mujer, ¿sí? De que va a hacer un apoyo, que voy a hacer esto, es momento de ponerlo en práctica, no ponerle cargas al esposo, que sean más de las que él pueda soportar. Allah subhanahu wa ta'ala colocó unas responsabilidades para el hombre y unas responsabilidades para la mujer. Cuando ambos cumplen con esas responsabilidades y ni el hombre se mete en el papel de la mujer o la mujer no se mete en el papel del hombre, todo fluye normal. Y sobre todo, en la base de la misericordia. ¿Sí? El matrimonio, la base del matrimonio es, primero, complacer a los dos, y segundo, la misericordia. Hay parejas, y yo personalmente, recomendaría a las parejas no se casen. Cuando dicen, no, bueno, vamos a hablar, yo solamente voy a hacer uno, dos y tres. ¿Sí? Y el hombre dice, yo también voy a hacer uno, dos y tres y no más. Si uno empieza una relación así, es mejor no casarse, porque la base del matrimonio es la misericordia para con el esposo, la misericordia para con la esposa. ¿Qué quiere decir eso? Ir más allá, siempre, para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala a través de, brindarle una paz y una tranquilidad a su pareja, sea la esposa o la esposa o la esposa o el esposo. ¿Sí? Entonces, cuando inician un matrimonio con misericordia, sabiendo, sabiendo, de que todos nos equivocamos, y que todos tenemos espacio para mejorar, porque Allah lo dijo así, y ambos parten desde ese punto, Inshallah, ese matrimonio va a ser feliz y tranquilo. ¿Sí? Así que, ¿por qué creen que Allah subhanahu wa ta'ala siempre dice, arrepiéntanse ante Allah, arrepiéntanse ante Allah? Que eso nos ayuda también en la vida cotidiana. Cuando yo acepto mis errores ante Allah, y luego yo cometo un error con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, yo puedo decir también, es más fácil para mí decir, oye, sí, discúlpeme, lo siento, me equivoqué en esto. Problema acabado. Pero nuestro orgullo, tanto de hombres como de mujeres, no nos deja muchas veces, por el sencillo, por el único hecho de decir, yo no me dejo. ¿Sí? Es que yo soy el hombre. Es que yo no me dejo de ningún hombre. Por ese orgullo, es que las familias acaban. Y eso es lo que Shaitán quiere. ¿Sí? Así que no caigamos en el orgullo. Siempre. El hombre o la mujer, si el hombre comete el error, se disculpa. Si la mujer cometió el error, se disculpa. Y ya. ¿Sí? Y esto no lo digo yo. Eso está en la sunna del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Eso está en el Corán. ¿Sí? Una liba sullakun, wantum liba sullakun. Ustedes son una manta, una manta de protección, de cariño para con ellas, y ellas lo son para con ustedes. Así que eso es lo principal. Seguir a la mejor de nuestras capacidades, inshallah, lo que dice el Corán y la sunna. ¿Vale? De resto, inshallah, si seguimos eso, el matrimonio va a ser feliz. ¿Sí? Vean la felicidad de todos estos casados. Vean. Vean. Vean esa felicidad. No, mentira. Inshallah va a ser muy, 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 muy feliz. El matrimonio. El matrimonio cuando se hace queriendo agradar a Allah, créame que es un paraíso en la tierra. ¿Sí? Es literalmente un paraíso en la tierra. Tanto para la mujer como para el esposo. ¿Sí? Así que no siendo más, para que no se me escape ninguno de los dos, inshallah, pasamos a la parte de la aceptación. Entonces, vamos a hacer la parte de la aceptación como cualquier matrimonio, ¿cierto? Es un contrato, ¿sí? Que se hace sin forzar a nadie, donde dos personas que quieren agradar a Allah, se juntan y ante Allah, prometen quererse, protegerse, amarse, respetarse en la práctica. ¿Sí? Así que, inshallah, empezamos con la parte, la primera parte. Empiezo con, digo, Lady Johanna Agudelo, ¿cierto? Entonces, una respuesta de aquí. Lady Johanna Agudelo, aceptas como esposo a Mahmoud el-Said como tu esposo bajo las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala con la sunnah del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam y con la dote que entre ustedes dos pactaron. Sí, acepto. ¿Cómo? Sí, acepto. Ah, bueno, inshallah. El Wali, en este caso, mi papá, que es el Wali, el representante de la esposa, da su consentimiento para que este matrimonio se ve. Seguye agándole la cumple con todos ellos. Inshallah. Y la rectiquete parte y la pata. Inshallah. Y por último, Mahmoud, hermano, aceptas como las cosas. A la iglesia sana. Gracias. 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 Felicitaciones, Mahmoud. Gracias. Shukran. Bueno, hacemos entonces salat y empezamos la charla, ¿les parece? Sí. Dame dos meses para que te vienen a tomar las fotos. Y me dicen, ¿que yo aquí? ¡Ay! Después no me voy a dejar de trabajar con el que me quiero.